Hola, mi nombre es Beatriz Fernández, soy la jefe de unidad de Todo MediPS en la ciudad de Popayán. Estamos hace más de 10 años en el departamento del Cauca prestando los servicios de atención domiciliaria VIH y estabilización de pacientes de salud mental. Los servicios que prestamos en atención domiciliaria fuera de la experiencia que llevamos de tanto tiempo acá en Popayán. Está el médico general, las enfermeras, los cuidadores primarios, tenemos la escuela de cuidadores establecido en convenio con la UNAD, tenemos terapistas, terapistas enterostomales, psicología y el servicio ambulatorio de psiquiatría para algunos pacientes que lo requieran. En cuanto al programa de VIH, contamos con infectología, contamos con los médicos experticios, también tenemos el programa de salud mental donde se estabilizan los pacientes y estos pacientes son llevados directamente a la ciudad de Palmira una vez se cumplen los requisitos para su envío y traslado a este departamento del Valle que nos da soporte en el programa. Tenemos los cuidados paliativos que es un programa importantísimo y que hoy se requieren donde estamos manejando cannabis como una nueva alternativa para el desarrollo de este cuidado paliativo. Queremos pues invitar a todos los usuarios de Ensenal para que se acerquen a nuestras instalaciones y poderles brindar nuestros servicios sea personal, sea en casa, sea por medios virtuales o por la teleconsulta. Muchísimas gracias.